Celebrando el Día de la Familia Bienvenidos al Día de la Familia Mi familia les presento a mis profesoras Estos son mis amigos Usted partió de esa tabla Y si usted empieza a partir las tablas de la cama Coguitas, empañaditas Todo listo Bien, la cara chistosa por acá Eso, ¿ya qué ven esas caritas chistosas? Amiguitos, ya hemos terminado El Día de la Familia ¿Ya terminamos el Día de la Familia? Sí ¡Nos vemos en otro video! ¡Chao! 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 ¡Chao!